Comenzamos precisamente allá en Soacha, Juan Diego, grave la inundación, el pequeño caño se creció a un río y bastante molesto, inundó varias calles, inundó varias casas y vean ustedes mismos lo que encontramos anoche en este municipio de Cundinamarca. Así se vivió la tarde de ayer en varios barrios de Soacha en Cundinamarca, el caudal de un indefenso caño se transformó en un río lleno de furia que inundó y acabó con lo que encontró a su paso. Eso fue terrible, terrible de verdad porque nos dio, en realidad nos dio mucho pánico. Aunque no parezca, estas son las calles principales del barrio Rincón del Lago. El agua pasó por donde quiso. No hay alcantarillado que dirija las aguas, que es lo más esencial para estos lados. Y al no haber ese alcantarillado, pues las aguas fuertes que vienen de arriba se desllevan lo poco que hay. En la noche las familias no tuvieron otra opción, sino pasar en vela y esperando a que no lloviera más. La única cancha de fútbol donde se entretenían los niños está totalmente inundada. Al fondo muchas casas inundadas, otras afectadas, una comunidad que no puede ingresar a sus predios porque está todo totalmente mojado y dicen ellos que la alcaldía de Soacha los tienen abandonados. Habitaciones, cocinas, los negocios, todo se mojó. Ni los humildes cuartos de los más pequeños se salvaron. ¿Por dónde se metió el agua? Cuéntame, ¿cómo fue eso? Por estos huecos y con la canalla llave. ¿Mucha agua? Sí. ¿Quién duerme en esa cama? Yo. ¿Y ahora qué vas a hacer esta noche? No sé, pues no sé. Toda el agua que ustedes ven viene con basura desde la parte alta de Soacha y también de Bogotá. El puente de acceso a este barrio se cayó y vean la difícil situación que tienen que pasar estos habitantes para poder ingresar a sus casas. Acá somos humanos también, que porque esto sea una invasión no quiere decir que no somos seres humanos que necesitan. Sí necesitamos, tenemos niños, tenemos necesidades como cualquier otro. Aparte de eso la pandemia nos dejó a muchos sin trabajo, sin ninguna entrada. Todos esperan que no llueva más y que los habitantes de la zona alta del mismo municipio tomen conciencia para que boten las basuras donde se debe y no terminen sus calles llenas de residuos y con los conductos del agua taponados por culpa de tanto desecho. Gracias.